Hay córner que va a estar efectuando el conjunto uruguayo, punta derecha, cuatro minutos, segundo tiempo, va a venir el centro, ahí le va a pegar a la pelota Uruguay, va a ubicar Federico Valverde, se queja Godín tomado por el capitán Gustavo Gómez, centro que va a estar haciendo Valverde, vuelve a quejarse Godín, se mueve Suárez, se mueve José Ema, va a buscar el gol Uruguay, va a pegarle Pajarito, tomará carrera Valverde, punta derecha va la pelota pasada sobre el segundo parante. La despeja para Guayra, toma Pelistri con un golpe de cabeza, se apoya atrás, envío largo que viene para la zona ofensiva, saca con golpe de cabeza, devolviéndola a Junior Alonso, Alonso tira una pelota a la media cancha que divide Pelistri, Pelistri tira, rebota, va quedando para Ojeda, busca la pelota Godín que se quedó en ofensiva, tiró Godín, buena por Zurda, entre Suárez está, tiró el gol, 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 gol. Gol, 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 gol y castigó con zurdazo que se incrusta en el arco paraguayo pasa a ganar Uruguay lo hace el pistolero Luis Suárez como tantas otras veces el goleador histórico de la selección aparece en el momento que más lo necesita Uruguay gana el equipo de Diego Alonso 1 a 0 con los paraguayos saliendo Uruguay explota como debe una situación en la que un cabezazo habilita a Suárez jugada de VAR, jugada para analizar seguramente por la posición, lo que no hay que analizar es la capacidad que tiene para patear con una zurda en una situación bastante incómoda se juntaron los históricos, se juntó Godín metiéndole un pase de gol a Luis Suárez fue a buscarla en el control con la derecha, la dejó picar remate cruzado, no pudo Silva un gol muy importante para Uruguay que ahí lo buscaba lo encuentra con su goleador histórico con la soote con olor Sport 8.90 pasó a ganar